Estoy aquí amigos y amigas en el museo más completo de Star Wars aquí en Ecuador en la ciudad de Quito y estoy acá con mi amigo ¿Cuál es su nombre mi amigo? Soy Carlos Sánchez Montoya bienvenidos vamos a visitar un mundo de más de 40 años recordar que toda película fue antes un libro vamos a ver tu nombre de pila es Esteban te vamos a visitar con Esteban y sus amigos y la familia Ok tenemos varias salas en el museo hemos hecho esta semana un montaje pedido por los fans tenemos acá hay a Kylo Ren que resulta ser el nieto de Darth Vader los Stormtroopers de paso Stormtroopers es el nombre con con el cual se designaba a las a los ejércitos élite de ataque nazis ok los guardias de Snoke la versión de los guardias de Disney los generales de los Stormtroopers los droides de batalla Boba Fett del ejército de aquí sale el mandaloriano está en un cumpleaños pero él se encarga de cuidar al Grogu le dejó solito yo nunca viste Star Wars y qué vergüenza voy a preguntar cualquier cosa no me odien por eso bueno chicos incluso puede ser que viendo Star Wars puede ser que viendo todas las películas no sé el tipo de películas que te gusten es normal la intención del museo es mostrar qué hay detrás de los conceptos y por qué resonan muchos todo Star Wars está basado en refranes que es la forma en la que nuestros abuelos educaron a nuestros padres y cuando ya no están se quedan en la mente y en el corazón Star Wars es súper nerd sí es súper freak pero tiene los contenidos de corazón muy lindos esto no les van a hacer en ningún lado es muy conceptual levantan el puño si quieres yo les firmo y repitan conmigo un gran poder un gran poder no 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 corran solo lo que yo les digo requiere requiere que lo uses que lo uses con gran responsabilidad con gran responsabilidad porque mi fuerza porque mi fuerza está contigo está contigo del libro del libro del libro la iliada la iliada y la odisea la odisea Zeus 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 Poseidón Poseidón Y Hades Y Hades Reconocen a sus hijos Reconocen a sus hijos Reconocen a sus hijos Diciéndoles Diciéndoles Yo soy tu padre Yo soy tu padre Ok Esa es una escena épica ¿no? Ajá 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 Yo fui un niño que a los 12 años vio el estreno de una película llamada Star Wars Ya Vine a Quito con ese juguete ¿Qué sentías? Osea iba a salir por primera vez de Star Wars ¿no cierto? Me imagino en ese tiempo pues había como que los 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 trailers todo lo que de las películas ¿Tú qué sentías al momento de ver antes de estrenarse eso? ¿Te llamaba la atención o no? Te voy a explicar una cosa Ñaño Nuestra generación creció descubriendo la tecnología Ustedes la usan desde niños Nosotros vimos la tecnología iniciada en libros Crecimos leyendo Julio Verne Stanley Kubrick Y no había trailers de películas ¿no? ¿Cómo se van a conocer las películas ahí? Entonces cuando te sentaban en el cine tu ahí veías un trailer Osea no es el mundo que hoy te adelantan las cosas No podía dormirme ni despertarme Se te atrapó de una Me atrapó de una Amor a primera vista Amor a primera vista Amor a primera vista Y la primera escena que llenó mi corazón es cuando Luke llega a un pueblo y se topa con extraterrestres Los niños que crecimos en los setentas veíamos la ciencia ficción por poco y todo plateada y foquitos Y de repente te encuentras una escena de gente con ponchos, con tela, todo gastado, usado, conviviendo con extraterrestres Muy orgánico Muy real para esa época ¿no? Claro, obviamente Motion Todo hecho con stop motion Entonces Star Wars ocupó esa tecnología y desarrolló tecnología que para su época no existía Pero le ayudó una gran persona, si tengo que decirlo o cuando tú me preguntes ¿Qué persona? Ok, repitan conmigo Rafael Rafael Quaker Quaker Repite Rafael Quaker Ok, si te olvidas es Ralph McQuarrie Ralph McQuarrie Pero la gente se olvida Y los niños cuando yo les digo Rafael Quaker Luego van a chequear quién es Ok, esas son las figuras de los bocetos Ese hombre lobo es del que más la atención les llama a la gente Así era Chewbacca Chewbacca inicialmente tiene igual otros bocetos Fue desarrollado por un equipo de ilustradores guiados por Ralph McQuarrie o Ralph McQuarrie C-Tripeo que es un robot como de Bronx envejecido Que es un homenaje a esta película que se llama Metropolis O sea, se inspiraron acá, se puede decir Sí, sí, este robot se llamaba, se llama María Todo en Star Wars está basado en significado de palabras o conceptos, ¿ok? Por ejemplo, Darth viene del vocablo en inglés Darth, oscuridad La palabra Vader está leída en inglés Vader Pero se debería pronunciar Váter ¿Qué significa? ¿Qué significa Fáter? Ah, Fáter Sí Fáter Ok Él vendría a ser como el padre de la oscuridad Y estoy pues acá con estos personajes Con Darth Vader Tenemos a C-Tripeo Tenemos a R2-D2 Sí, se me fue el nombre Yoda Yoda Y más Yadayaka ¿Este cuál es el nombre por cierto? Aquí está C-Tripeo e Ivan Peele Ahí está Ambos Ambos Junto a Plo Kool y Yoda Son maestros Jedi Espero que te esté gustando de corazón Este hermoso video que estamos haciendo como homenaje a Star Wars Para mí una de las mejores películas que nos ha dejado la historia En equipos también te podrás tomar lo que son fotografías Y si te está gustando el video no olvides suscribirte a este canal Bueno chicos Y estamos aquí Dentro de la estrella de la muerte Y vamos a ver que nos encontramos acá Esto chicos, estas experiencias y más pueden estar acá disfrutando pues Supongamos nunca he visto Star Wars ¿En qué secuencia recomendarías que vean pues Star Wars Si una persona quiere ver por primera vez la película? Ok, es importante que los niños y quien no ha visto nunca Star Wars La vean no en el orden en el que nos tocó ver a nosotros en desorden Cronológicamente episodio 1, 2, 3, Row 1, 4, 5, 6 y las versiones finales de Disney Eso es un orden para que incluso puedan comprender un poco el concepto que hay detrás de Star Wars Qui-Gon le dice a Jar Jar Binks una frase genial Siempre habrá uno más grande ¿Tienen idea? Un guiño a qué es esto ¿Tienen idea? Repitan conmigo Julio Verne Julio Verne Ah, es un homenaje a 20.000 Eguas del viaje submarino ¿Y por qué las series de Star Wars salieron en desorden? Ok Porque yo cuando igual tenía 12 años Yo le vi La Virgen de las Galaxias Aquí cerca en el Colegio Benarcazar Ok En el teatro Ok, les explico De un libro de nueve historias Ok George Lucas con la ayuda de Ralph McQuire Cuando ya recibe la plata para crear Star Wars Le dicen ¿Y cómo? No hay plata para hacer lo que se había dibujado Porque Ralph McQuire dibujó Star Wars De un guión a su libre albedrío Bajo pedido de George Lucas Y Ralph McQuire le dice Yo te sugiero Que lo más ejecutable Va desde la mitad del libro Desde lo que hoy conocemos Como episodio 4 New Hope o Nueva Esperanza ¿Qué cuesta ese? Todo lo que ustedes se han farreado Vale Ese juguete O no tiene precio O sea, ya no tienen precio ¿Este es del episodio? Esta es la Ketana del Yabada Hat El tamaño del juguete es Un metro veinte Con todos los detalles De todos los personajes Es como una casa de muñecas Totalmente Este es Este es El libro del camino del Jedi Todo el libro Es como si alguien hubiera tomado notas Pero es zen Este libro tiene Información zen Conceptual Que educa Que forma Claro, Star Wars es una fantasía Pero han visto ustedes Gravity Falls Sí Incluso te dice algo genial El Jedi se alimenta sano El Jedi es lo que come Eso es zen Tenemos la estrella de la muerte Ramal Este es de Han Solo Sí, Han Solo en carbonita Espérate 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 Ok muchachos Van a hacer el juramento del museo Y van a comprender Por qué existe el museo de expo ficción Star Wars Mano derecha arriba En dos altas Como Jedi Como Jedi Está bien Esteban ya preparado Ok Yo prometo Yo prometo No llevar No llevar Juguetes Juguetes A clases A clases Porque ahí se pierden Porque ahí se pierden Y es verdad Yo prometo Yo prometo Yo prometo Leer Leer Dibujar Dibujar Escribir Escribir Crear Crear Leer Leer Mas Conversar Con mis abuelitos Y No quemarse Los ojos como chunchos En No quemarse los ojos como chunchos En celular y videojuegos En celular y videojuegos Comer frutas y legumbres para no enfermar Comer frutas y legumbres para no enfermar Y amar a la madre tierra Y amar a la madre tierra Para que la fuerza Para que la fuerza Nos acompañe Nos acompañe Ok Entonces me enteré pues que hay un entrenamiento Jedi Carlos cuéntanos ¿Qué días los Jedi del mundo pueden venir a entrenar y profesionar sus habilidades acá? Ok, el Museo de Exposición creó hace más de 20 años Este mundo en el que te entrenas realmente en artes marciales Pero comprendes que es la disciplina Y cuál es la forma en la que te defiendes Física, intelectual y emocionalmente Todos los domingos 10 de la mañana Les esperamos aquí en el museo Salimos desde el Museo de Exposición En un precalentamiento ¿Trotamos? Trotamos, sí Es súper divertido reactivar el cuerpo Desayunamos frutas Esto es bien nerd Pero es real Es un entrenamiento real para que sean Jedi Exacto, sí que comprendan lo que significa llenarse de una fuerza positiva Y el 29 y 30 de abril están invitados a Expo Star Wars Quito Es una convención que la creó el Museo de Exposición hace más de 20 años ¿Dónde va a ser eso? Para todos los fans Esto va a ser en el centro de convenciones Miami Sector del antiguo aeropuerto Pero a lo bestia Les esperamos con todo el corazón Hay que empezar con cosplayers Correcto, cosplayers de stands, concursos, montaje en vivo Banda de rock en vivo Con los temas de Star Wars Los hemos ya llegado al final del recorrido Pero algún mensajito que nos quieras dejar a los fanáticos de Star Wars ¿Dónde te podemos encontrar? Los horarios que nos atendemos Ok, primero les entrego 20 entradas para sus fans Ok, estamos dedicados en la calle Enrique Gangotena N26200 de Orellana Frente al colegio militar Eloy Alfaro El más grande mensaje es, muchachos Escúchame Ama y conversa con tus abuelos Los abuelos se van Y cuando crees que ya no están Están en tu corazón Y en el de tus padres Esa es la fuerza que se hereda De todo corazón Que la fuerza de la buena voluntad Les acompañe Muchas gracias Gracias Y junto a estos personajes icónicos de Star Wars Terminamos un video más aquí en Monkey with Joss ¿Tienes algo que decirnos? Eso sí, no se pierdan también el evento de Star Wars Que muy pronto se va a realizar De mi parte queda más que agradecer a Carlos Muchísimas gracias por la apertura Por las enseñanzas que nos dejas Y pues Que la fuerza te acompañe Chicos, recuerda Sé diferente Sé Monkey with Nos vemos en un próximo video Ah, y no olvides suscribirte a este canal Chau ¿Qué tal les pareció la experiencia? Quiere ir Quiere ir, me encantó Estaba súper chévere Todo el mundo tiene que venir recomendadísimo Recomendadísimo Ustedes chicos, ¿qué tal? Increíble Aprendimos bastantísimo Él sabe todo Son fanáticos de Star Wars Uff, recontrol fanáticos Hasta la muerte ¿Ustedes qué tal la experiencia? Increíble, muy chévere La verdad Invítales a que vengan la gente Sí, no, vengan porque es Tienen todo, o sea Todo lo que te puedes imaginar Lo tienen aquí Muy bacán Ya pues chicos No hay más